En Estados Unidos hay quienes dicen que si un presidente quiere la reelección, tiene que ganar una guerra. Piñera no tiene reelección, pero ¿ustedes creen que el proyecto político de Piñera sí va por una reelección? ¿Y por esto el reclamo territorial argentino? Ahora que nos extraña sobremanera la actitud de Piñera, sí puede estar en defensa de la derecha. De hecho, está muy complicada en Chile. Todo lo que es el proceso de Pinochet, todo lo que es la derecha en términos económicos de distribución de la riqueza con toda la discusión que ha habido en Chile, me parece que está, digamos, en una situación muy precaria en la sobrevivencia de la derecha en el futuro de Chile. Yo creo que ese es el camino que ellos ven y se están buscando, me parece, para poder reconstruir su voto y reconstruir, digamos, la fortaleza que ellos han tenido durante tanto tiempo como derecha en el país. Desde la dictadura de Pinochet hasta los gobiernos, que yo siempre digo que eran, progresistas o, digamos, de izquierda, pero a la derecha y a la izquierda. Siempre estuvieron muy al centro y muy a la derecha, inclusive los gobiernos progresistas. Así que esa es la visión nuestra. A mí me sorprende porque hay un tratado de paz del año 1984 que lo firma la ONU y que establece la Comisión Olímpica de la ONU, establece claramente el parámetro de las mares continentales de esa plataforma y, bueno, en este nuevo trazado que plantea el presidente Piñera se queda con unos cuantos kilómetros cuadrados de la Argentina. Así que, bueno, en principio como Parlamento de Mercosur y como grupo de frente de todos salimos de una postura clara en defensa de la soberanía, con mucha tranquilidad, pero también con mucha firmeza sabiendo que a través del diálogo se puede resolver, a través del diálogo multinacional con otros países o con la ONU. Así que entiendo que se va a resolver en ese ámbito, lo que no implica que no debemos reclamar con firmeza, con respeto y con diálogo. ¿Hay quórum, digamos, para que la declaración sea tratada y sea aprobada en el Parlassur? No, porque como no participan otros países, digamos, se hace muy complejo y en el Parlassur es muy brocástico, como todos los cuerpos colegiados. Digamos, tiene un proceso que tiene que ir a la Comisión y analizarse. Seguramente se va a construir una Comisión, entonces se hace muy difícil sacar resoluciones de estas características, pero la postura es caral de la Argentina, teniendo en cuenta además que Chile no es parte del Parlassur. Ya. De Parlasur, ¿no?